Para tratar asuntos relacionados con el tránsito peatonal y vehicular, el alcalde José Cueva González está convocando a Asamblea Cantonal para este viernes 5 a partir de las 19 horas en el Salón de la Ciudad. Como es de dominio público, en estos momentos existe la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público de la ciudad de Piñas, en los propósitos de que con la colaboración de todos se optimice el ordenamiento en esta materia para así contribuir a un mejor ornato de la ciudad. Se dijo que están invitados el jefe provincial de la Agencia Nacional de Tránsito Ingeniero Luis Laverde Asanza, el jefe provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador Mayor Carlos Cuesta Cuesta, el comandante provincial de policía número 3 Coronel de Policía Víctor Villasís Vallejo, el comandante de la delegación número 3 de la Comisión de Tránsito del Ecuador Mayor Luis Torres Toledo, el jefe cantonal del distrito número 4 Capitán Edison Chicango, autoridades cantonales y parroquiales, los presidentes de las cooperativas de transporte Piñas y Tax, directivos del sindicato de choferes, así como de las cooperativas de transporte en camionetas y taxis, representantes de los medios de comunicación y la comunidad. En Piñas está terminándose el periodo de prueba para poner en servicio 11 semáforos vehiculares y 8 peatonales de alta tecnología, los mismos que incluyen lámparas LED y otros componentes electrónicos propios para mejorar el ornato de la ciudad y contribuir al ordenamiento del tránsito en los distintos sectores del casco urbano. Igualmente, el gobierno municipal está trabajando en la señalización de calles como parte de una programación previamente establecida por la presente administración. Se hizo notar que la problemática del tránsito debe ser resuelta con la participación de todos, es decir, peatones, transportistas, medios de comunicación y ciudadanía en general, precisamente en una ciudad que, como Piñas, tiene un nivel cultural reconocido tanto a nivel provincial como nacional.